Y aquí, en otro plano y en el plano artístico, cultural, que nos llena de orgullo, el cortometraje Bestia, que fue nominado a los premios Oscar, vamos a hablar de él, pero vamos a hablar del oscuro personaje en el que está basado, Ingrid Olderock. Y vamos a conversar con Nancy Guzmán, periodista y autora del libro Ingrid Olderock, La mujer de los perros, que lo tenemos acá, se los vamos a mostrar. Aquí está el libro, y Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Última Mirada. Un placer y muchas gracias a ustedes. Bueno, me imagino que te llena de satisfacción que esta historia, que tú la hiciste para difundirla en una entrevista y luego en este libro, tenga una repercusión ya planetaria con la nominación de Bestia a los premios Oscar. ¿Qué significa? Bueno, de verdad que me siento muy orgullosa de que en este país se esté tomando la memoria para fijarla en otros planos, digamos, en otros planos de la creación, porque yo creo que los libros son muy importantes, pero también hay que saber que en este país la gente no lee tanto. Y por lo tanto, cuando un libro pasa a otra dimensión, que en este caso es un corto, y que ese corto haya sido seleccionado para estar en un evento como es el Oscar, es realmente importante, importante yo creo más que para mí, para una sociedad que necesita realmente encontrarse con su memoria. Vamos a tomar contacto a esta hora, Nancy, con Hugo Covarrugues, el realizador de Bestia, que lo vamos a felicitar también, y gracias por estar en contacto con nosotros aquí en Última Mirada. Pero quiero partir, Hugo, perdona, con la última pregunta en este segmento para Nancy. Nancy, la mujer que tú ves en el corto, ¿es Ingrid? Sí, es Ingrid, lo único que Ingrid tenía el pelo rubio. Claro, pero la gestualidad nos llamó mucho la atención, que en una figura pudiera representarse toda la carga de una mujer, que ya vamos a conversar más de su historia, resultaba perversa. Hugo, ¿por qué quisieron rescatar esta historia? ¿Y cómo pudieron reflejar a Ingrid en este pequeño muñeco? Hola, ¿cómo están? Hola, Nancy. Hola, ¿cómo están? De haber sabido, estoy un poquito cansado también, un poco como he hablado tanto que estoy con la garganta un poquito así como entre emoción y todo lo que ha pasado, pero de haber sabido que estaba allá, habría hecho lo imposible por llegar al estudio. Pero bueno, sí, como que fue un poquito encima, pero no importa, está todo bien. Bueno, nosotros partimos con esta idea del año 2016. Teníamos la idea de hacer una serie de varios personajes de la historia, de la subtrama de la historia política de Chile de distintas épocas. Y entre medio de esos personajes elegimos a Ingrid Olderock, que se nos repetía en algunos libros, en el libro Los Malos, hay un relato de Alejandra Matus, también hay un relato pequeño de Jorge Varadit. Y empezamos a investigar un poquito más acerca de este personaje, empezamos a generar las primeras ideas, y un día, que yo estaba de vacaciones, de hecho, en una librería aparece el libro La Mujer de los Perros, se imita, así como que, como si fuera así uno, como por arte de magia, como que hubiera pasado para arriba. Y lo tengo por acá, creo, era la otra versión, creo que era la primera edición, creo, sí. Porque esa es, es como esta, como la venda, es como la nueva edición. Y en ese momento, cuando yo empiezo a ver las entrevistas que le hizo Nancy, a leer las entrevistas que le hizo Nancy a Ingrid, me empecé a dar cuenta de todos los problemas mentales también que tenía Ingrid, y también dejaba de entrever algunos traumas. Entonces he visto desde el punto de vista psicológico también, y mezclándolo con lo filosófico, que finalmente es lo que se pretende en el corto también, hacer reflexionar acerca de la maldad también. Y ahí también hay un trabajo más antiguo de Hannah Arendt, que habla de la banalidad del mal. Entonces uno va mezclando referentes y cosas, y en ese sentido, el libro de la Nancy Guzmán fue fundamental para poder empezar a darle un vuelco a esto, porque obviamente si alguien no hubiera tenido la oportunidad de entrevistar a Ingrid Olderock, uno difícilmente habría sabido cuáles eran estas desviaciones, estos traumas, esta paranoia que ella tenía también. Ella, bueno, en algunos pasajes de las entrevistas decía también que ella no había hecho nada, entonces claro, uno dice ya, bueno, esto es un patrón que quizás se repite entre algunos personajes del mal, pero Ingrid Olderock tenía la particularidad obviamente de adiestrar perros, que es algo que también es muy alemán, y ella tenía descendientes alemanes, entonces ahí se empiezan a ocurrir ideas también. La idea de la cerámica venía de un poquito desde antes, pero a nivel narrativo, a mí lo que me pasó al leer las entrevistas, fue que decidí darle este vuelco y hacer que el cortometraje se adentrara un poquito en la psicología, y obviamente ocupando la animación empezamos a ficcionar también todo este mundo interno, estos sueños y también estas imágenes mentales que son media imposibles de realizar en un corto de acción viva. Bueno, Nancy, tú has visto el corto, pero ¿qué te parece que se refleje esta mujer que tiene algún tipo de perturbación, pero no por eso deja de saber lo que está haciendo? Ella tenía también una relación bastante compleja o enferma con su cuerpo, eso tú lo retratas súper bien, Hugo, en estas imágenes. ¿Qué fue lo que viste tú, Nancy? Bueno, ella no tenía problemas con su cuerpo, ella era una mujer muy rígida, una mujer autoritaria, había crecido en una familia autoritaria de padres alemanes, nazis, que le habían desde chica inculcado que el momento histórico más importante había sido el ascenso de Hitler, y por lo tanto le habían inculcado como valor máximo el orden, y ella entonces todo lo que no tenía orden en su mundo era desechable, o sea, ella encontraba, miraba en menos a los chilenos, a pesar que ella era chilena, nació en Chile, pero se refería a los chilenos, que lo hace mucha gente en el país también, habla de los chilenos siendo chileno, y ella se refería a los chilenos como personas flojas, sucias, torpes, corruptas, o sea, tenían todos los males que ella encontraba en una sociedad. Era muy brutal, era, o sea, muchas cosas, digamos, dentro de la conversación, muchos momentos, ella se comportó de manera violenta, de hecho, cuando terminamos la entrevista, o sea, el tercer día o cuarto día, se termina porque ella me agrede, y se va a lanzar por una pregunta, y yo logro decirle, me convidas un tecito, y cambiamos de switch, y fue a la cocina a buscar un tecito, y yo dije, aquí terminó, terminamos. Hubo, tú eso también lo reflejas, y usaste elementos físicos distintos para reflejar esa crueldad, ¿por qué no nos cuentas cómo pudiste en una figura representar ese personaje, y representar a través de elementos, me contaban, por ejemplo, la utilización de los pedazos de carne que había sido específicamente, para poder darle más realismo a esta violencia, ¿cómo construiste ese personaje? Bueno, fue un trabajo, una búsqueda que hicimos con la Constanza B.T., y con otros miembros del equipo también, con la Paula, la Carla, la Cecilia Toro también participó en términos de vestuario, y obviamente, nosotros queríamos hacer también una versión un poco más libre, en el fondo de la vida de Ingrid Olderock, ciñéndonos a datos que, como decía anteriormente, hay mucha información en el libro de la Nancy, entonces, fueron de mucha utilidad para tratar de imaginar otras cosas, porque yo sentía que teníamos que hacer un corto también que fuera una interpretación, yo hablé con la Nancy el otro día, la Nancy ocupó una muy buena palabra, como una especie de amplificación de ciertos momentos, la Nancy también me comentó que valoraba mucho que condensar todo esto en 15 minutos y sin diálogo también era algo que era muy difícil, entonces, todos estos retos finalmente terminaron conformando el corto, y para configurar el personaje también, tratar de hablar de esta dureza que ella tenía, también el material habla, o sea, son caras de cerámica que tienen, hay una estricta relación también con una estética un poco alemana, de muñecas de losas alemanas o nórdicas, pero también tiene que ver con la inexplicidad de su rostro, ella obviamente, bueno, tú nos puedes decir también, Nancy, nosotros tratamos de imaginar un poco cómo ella se movía, tú eres una de las pocas personas que la vio moverse, nosotros no la vimos moverse, entonces, pero quisimos retratarla a ella como una persona con no mucha expresión en la cara, y hay momentos que obviamente van a ser no muy ligados a la realidad, porque hay una ficción también, esto obviamente no es la vida de Ingrid Olderock, sino que hay una especie de reflexión acerca de un personaje que fue muy siniestro en la dictadura, y tratar de entender la maldad desde ahí, o a lo mejor no vamos a entender nada, pero quisimos inmiscuirnos un poquito dentro de esta cabeza, y ahí el material fue muy importante, porque la cerámica es, bueno, siempre tiene la misma cara las muñecas de cerámica, en el corto igual hay algunas otras expresiones, pero en general está con esta cara neutra, y a través del efecto Kuglechov, que es un efecto que mediante la luz, el audio, y también el montaje, puedes causar distintas sensaciones con la misma expresión, entonces ella está en la venda sexy, cometiendo los actos de tortura, y es la misma cara que está en la cocina, fumando su cigarro con el perro, escuchando una música tipo Julio Iglesias, entonces, eso me pareció muy interesante desde la estética, y claro, fueron apareciendo diversas cosas, quisimos hacer que todo lo que la rodeaba a ella fuera más opaco, a excepción de la carne, como tú bien decías, como para hablar un poquito desde esa maldad, desde la carne también, y que fuera también otro elemento que brillara, aparte de todo lo demás, entonces claro, son cosas que a uno como artista va, se le van ocurriendo obviamente a partir de documentos y hechos que están escritos, y que en ese sentido es destacable también la labor de los historiadores e investigadoras, que en el fondo, si no fuera por trabajos como el de la Nancy, sería muy difícil tratar de llegar a esta información. Hugo, finalmente, porque te tenemos que liberar, ¿qué significa esta nominación? ¿Qué expectativas tienes tú frente a los otros que te acompañan en esta categoría? Porque en este certamen los temas también son muy importantes, ¿cuáles son las expectativas de ustedes para esta ceremonia de los Oscars? Y ojalá traer la estatuilla. Bueno, creo que las expectativas han ido creciendo, o sea, cuando estábamos entre los 84 cortos, obviamente pensábamos que a lo mejor podíamos quedar, Gabriel Osorio de Estudio Eranoso nos decía que ellos, seguro, según él, vamos a ganar, bueno, uno tiene que ser un poquito más realista, y a lo mejor tratar de pensar un poquito más mesuradamente, me encanta cuando dicen que obviamente que le tienen arenga buena, y después cuando quedamos en la shortlist, obviamente las ganas volvieron de quedar en los nominados, pero ya cuando somos cinco, obviamente las posibilidades, o sea, es como están más cerca las posibilidades, entonces obviamente que tenemos esperanzas de quizás poder ganar, porque creo que hay posibilidades, somos un corto que se destaca adentro, o sea, no es más que se destaque, es como que se diferencia un poco, es el único que aborda un tema tan crudo, y creo que más allá del premio, porque para nosotros ya, aunque suene así como cliché, creo que ya es importante estar entre los nominados, más allá del premio, yo creo que es importante, como decía Nancy, que los temas de memoria se entremezclen con el arte, se sigan entremezclando, y que sigan habiendo creaciones de este tipo, también tiene que ver con un tema de generosidad, yo creo que hemos aprendido tanto de esta carrera, a los Oscars, y pasando por varios festivales también súper importantes, que hemos ganado, traspasar esa información para mí es súper importante, a nivel académico, porque yo hago clases también, y por otro lado, otra cosa que también hablábamos con Nancy, que lo dijiste así hace un rato, que en el fondo es fomentar también a que la gente lea estos documentos, porque a mí mucha gente me ha dicho, oye, quiero leer el libro, y yo les digo, sí, este es el libro, y obviamente en el libro hay muchos más datos, este es un cortometraje, que es una pieza artística, que habla un poco de la vida, pero es como un mini ensayo de la maldad en imágenes, entonces es una pieza artística que en el fondo no está fiel al libro, obviamente si piensan que va a ser fiel a todos los datos que entrega Nancy, obviamente nosotros nos salimos un poquito en algunas cosas, fantaseamos, hay unas escenas mea oníricas, unas mea surrealistas, entonces obviamente eso no está en el libro de la Nancy, pero hay mucha información, yo creo que se podría hacer fácilmente, se podría hacer incluso una serie completa con uno de los libros de la Nancy, entonces como que creo que fomentar eso también a mí me parece muy importante, y que se esté hablando de este tema, para mí me parece muy importante, y también, bueno, lo hablamos con la Nancy, tenemos que juntarnos, tenemos que seguir hablando, porque obviamente a mí me sirve seguir hablando de este tema, me sirve mucho, creo que hace falta el diálogo, creo que hay un discurso también que hay que ir afinando, yo creo que nosotros tenemos que, aparte de hacer películas, porque yo creo que hay mucha gente reflexionando alrededor de lo que está pasando con Bestia, y lo que está pasando alrededor de este personaje tan siniestro como Ingrid Olderock, y lo que significa también, porque es una pieza chiquitita en una maquinaria gigantesca, entonces esas interpretaciones que uno hace también, y que los espectadores hacen de este trabajo, también es muy importante, y nada, creo que yo me estoy leyendo este ahora, no sé si vaya a ser algo de la venda sexy ahora en específico, pero sin duda me dieron ganas de seguir leyendo acerca de toda esta historia política, que a lo mejor no siempre está en la palestra, Así es, así que yo supongo que ahí hay un tema muy importante. Te deseamos éxito, te queremos agradecer que hayas estado hoy día con nosotros, súper importante tener ahí a la autora del libro, al realizador de este cortometraje, por cierto que vamos a estar muy atentos y cerca de ustedes, del equipo, ahí fines de marzo, para los premios tan importantes, que también significan para nuestra industria audiovisual, y esto sin duda es un espaldarazo, así que gracias, y nosotros nos vamos a quedar aquí con Nancy, conversando un poco más de esta historia, que a todos nos dan deseos de seguir conociendo un poco más, hay una cierta hambre de conocer nuestra memoria, ¿no es cierto? Yo creo que se va abriendo ese apetito en la sociedad, y es algo que ha demorado, o sea yo creo que Chile es uno de los países que más ha demorado, en que justamente pasen estas cosas, Argentina inmediatamente, cuando terminó la dictadura, creó una película que fue ganadora del Oscar, que se llamó La Historia Oficial, después La Noche de los Lápices, creó mucho, 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 y sigue creando arte, música, relacionada con su memoria, y su memoria traumática. Ahora, este personaje de Ingrid Olderock, si bien ha estado recogido en otras publicaciones, uno no sabe tanto de lo que significaron las mujeres de la DINA, y las mujeres en tortura, y específicamente ella, que además fue una entrenadora de otras agentes en la DINA, ¿cómo fue para ti conocerla? Porque tú la conoces por un encargo de la BBC. De la BBC de Londres, sí. Yo llego porque la BBC de Londres estaba haciendo, un equipo de la BBC de Londres estaba haciendo un documental sobre la tortura en el mundo, y eligió países donde hubiese existido o existía todavía aún la tortura. Y entre ellos, Chile fue premiado y apareció. Y me llaman a mí para que busque justamente un torturador que sea capaz de enfrentar una cámara y hablar como lo había hecho Osvaldo Romo. Y bueno, la verdad es que estamos hablando del año 1996, el año 1996 todavía ningún juzgado de Chile empezaba siquiera a investigar seriamente lo que habían sido las violaciones a los derechos humanos. Eso estaba cerrado, vedado, y por lo tanto era muy difícil conseguir información. Así que yo le pedí a mi amigo y gran abogado Nelson Caucoto que me consiguiera los datos, porque él tenía acceso a los documentos judiciales y me consiguiera las direcciones de torturadores. Y me pasó una lista, y en esa lista estaba Ingrid Olderock. Curiosamente yo vivía en Ñuñoa, ella también era Ñuñoa, y un día, digamos que tomé fuerza, porque en realidad para hacer ese trabajo hay que tomar fuerza, no es una cosa de que uno vaya a entrevistar a alguien amigable, sino que normalmente esas personas eran bastante poco amigables. Y me fui donde Ingrid Olderock. Llegué como quien llega a cualquier lugar, toca una puerta, aparece una mujer alta, grande, maciza, con un saco, con un chaleco rosado, todavía me acuerdo, el chaleco rosado tejido a palillos, o sea, un poco desteñido, una falda muy floreada que no combinaba con el saco, como repolluda, y unas botas café, unas botas de reno con piel adentro café, y fumando, ¿ya? Y con su bozarrón, ella tenía un bozarrón bastante fuerte porque fumaba mucho, era muy masculino además su tono y su forma también de referirse, me dicen, ¿qué quiere? ¿Quién es usted? Entonces yo le digo quién soy y lo que quiero, lo que espero, qué sé yo. Ella me responde como normalmente responde a los culpables, me dice, yo entrevistas no le doy porque los periodistas son todos mentirosos, son todos, o sea, a mí me han hecho daño, le hacen daño a la gente, en fin. Y entonces, bueno, le digo, mire, pero es para la BBC de Londres. Ah, me dijo, no, menos, porque los ingleses son todos unos desgraciados, entonces empieza con su palabra. Y entonces ahí le pido que conversemos, que se apacigua un poquito, que conversemos, que a lo mejor, tal vez, y por alguna razón me deja entrar, yo le digo, ¿qué está haciendo? Me dijo, estoy en clases de, me interrumpió mi clase de corneta, y bueno, me presentó al profesor, el profesor era un señor del ejército, pescó su corneta y su equipo y se fue corriendo. Y entonces ella sirvió té y empezamos a hablar. Ella, en algún momento, ella era bien contradictoria, ¿no?, en estos relatos. Ella admitió haber torturado, pero había otras veces en que lo ponía, lo contaba diferente, como si lo hubiera hecho otra persona. O sea, siempre lo contó como que lo había hecho otra persona. O sea, contaba historias muy terribles, como que ella era una observadora de esas situaciones. Ahora, las contaba con tal detalle que uno dice, no, no fue observadora. Ella fue parte de eso. Contaba los detalles, ponte tú, de los más impresionantes. Y es cuando ella dice, no, si eran todos salvajes, hacían las cosas más horribles, porque según ella, la gente de la Dina o la gente de la Dina hacía cosas horribles. Ella era de la Dina, tenía un poder increíble, pero no. Y dice, un día, yo voy a la sala de tortura o al lugar donde se torturaba, entro a dejar un papel y veo que están torturando unos bebés, unos niños, chiquitos. Y dije, no, estos son salvajes. Y tiré el papel y me fui. Ahora, es muy difícil porque ella tenía un poder, no era una secretaria que llevara un papel. Ella tenía un poder importantísimo dentro de la Dina. O sea, después de Contreras, yo creo que ella ocupaba uno de los niveles más importantes dentro de la Dina. Y ella se dedicaba además a instruir a mujeres en tortura. Ella fue la encargada de seleccionar el personal, de formar ese personal, de investigar la familia de cada una de las jóvenes que reclutó, que todas habían postulado a la escuela de carabineros y habían sido rechazadas. O sea, de investigarle la vida, investigar la vida de su familia y que no hubiera ningún solo vínculo entre ella o sus familiares con la izquierda. Ahora, ¿y ella también entrenaba los perros? Ella era entrenadora de perros. O sea, en su currículum, cuando ella habla de su currículum, ella era experta en artes marciales, era experta en baracaidismo, era experta en tiro, era experta en... era jineta experta en equitación y era experta en adiestrar perros. Pero los perros los utilizaba para la tortura. Un perro. O sea, a ver, ¿por qué, a pesar de que ella lo niega y dice que eso es imposible y que no, y que eso se lo inventaron, por qué la violación de perros era de su autoría, ella la hacía, es porque conversando con adiestradores de perros, ellos dicen que un perro, o sea, cuando se adiestra un perro, el perro solamente responde a las órdenes de la persona que lo adiestra. Es por eso que normalmente la gente que quiere adiestrar su perrito no es que lo manda a una escuela, sino que tiene que ir él, ¿ya? Tiene que ir él porque el amo es el que da las órdenes. ¿Y es coincidente con los relatos de las víctimas? Es coincidente con el hecho de que ahí se violaron perros y que las víctimas han podido relatar, narrar, no solamente las experiencias de ellas, sino que las experiencias de otras mujeres que desaparecieron y que fueron violadas por perros. ¿A ti te quedó la sensación de que ella era una mujer que estaba en sus cabales, que tenía algún tipo de desviación, porque hay un sadismo que es bastante exacerbado? A ver, ella era muy inteligente. O sea, durante todas las sesiones de entrevista, ella siempre intentaba, cuando estaba acosada por una pregunta, o se indignaba y reaccionaba muy violenta, o recurría a algo que siempre era como su argumento preferido, era decir, ¡ay! Es que tengo una bala en la cabeza. Y desde que tengo la bala en la cabeza, entonces se me olvida todo, no recuerdo nada, en fin. Lo cierto es que no era así, porque recordaba toda su infancia, recordaba su adolescencia, recordaba su vida dentro del carabinero, recordaba absolutamente todo, por lo tanto no es que tuviese problemas de memoria. Pero eso era lo mismo que decía en tribunales. Ella nunca fue finalmente condenada por nada. No, ella fue llamada en un solo juicio, que es en el caso de la bomba en, ¿cómo se llama? El atentado terrorista Orlando Letelier en Washington, en Ronnie Moffitt. Y ella fue llamada y justamente la consideraron que era loca, porque ella actuaba como loca. Dentro de los relatos donde ella operaba, se conocía como la venda sexy. ¿Qué significa la venda sexy? La venda sexy era una casa que se usaba o que se usó desde 1974 hasta 1977. Y se usó exclusivamente para hacer torturas ligadas a la vejación sexual. A hombres, mujeres y niños, ancianos y jóvenes. O sea, ahí no había nadie que escapara de esa posibilidad de la vejación sexual. Y se hicieron torturas horrorosas como azotamientos, sacados de uñas, destrucción de falanges de los dedos, en fin. Es más, fue un lugar donde se asesinó ahí a las personas para ser luego lanzadas al mar. Se sacaban muertas del celular, a diferencia de los otros centros que se sacaban vivos y luego se le hacía, se le aplicaba el pen total antes de subirlo al helicóptero. Ahí se le entregaban listos para ser lanzados en helicóptero. Bueno, y ella finalmente no respondió por nada. Se nos acaba el tiempo, Nancy, pero una última pregunta. ¿Se está haciendo lentamente justicia a través de estos relatos y de esta amplificación que dices tú? Yo creo que es sanador. Yo no sé si se hace justicia porque yo creo que la justicia se hace en los tribunales. Y se hace con sanciones que son penas. Y por lo tanto no creo que se esté haciendo justicia con esto. Simplemente es sanador. Y lo que se hace es memorizar y memoriar a todas aquellas personas que vivieron situaciones horribles, desaparecieron, y aquellas personas que vivieron esas mismas situaciones horribles y todavía viven con el trauma, con el dolor, con la angustia y con la sensación de pérdidas irreparables. Bueno, aquí está el libro. Ingrid Olderock, la mujer de los perros. Se los mostramos. Para los que tienen interés en conocer la historia de esta torturadora que está detrás de Bestia, de la protagonista de este cortometraje que tiene las posibilidades de ganar un Oscar y que nos ha hecho volver a la memoria estos bien dolorosos, pero que también es bien necesario recordar y conocer. Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Última Mirada. Nuevamente te agradecemos. Habíamos conversado hace muchos años, pero es un gusto recibirte de nuevo y en esta condición. Muchas gracias. Yo realmente agradezco la posibilidad de conversar de estos temas porque a veces no hay muchas posibilidades. Sin duda.